Con otra nota, porque el último sábado fue el día de la prevención de las quemaduras. Según las autoridades, 9 de cada 10 niños sufren de estas situaciones por descuido. En el siguiente informe le vamos a dar algunas recomendaciones. Me reprocho lo que le pasa a mi hijo. Digo, si yo no lo hubiese suelto, que lo tenía en mi espalda, de repente a mi hijo no le hubiese pasado lo que le ha pasado. Ha pasado más de un año desde que un simple descuido marcó su vida y la de su pequeño hijo. Erickson, de entonces, año y unos meses, jugaba con un peluche cerca de la cocina. Lili, su mamá de 26 años, freía empanadas. Ella se distrajo un segundo cuando pasó lo peor. Lo pone el peluche en el aceite hirviendo, lo jala y después lo jala y sale volando todo. Está pegado el peluche con el sartén. Le salpica el aceite hirviendo. Sí, como él jala, sale así, bueno, todo jala así. Y le cae cabeza y manito. Como consecuencia de las graves quemaduras en brazo y cabeza, el menor fue llevado de emergencia al hospital María Auxiliadora y luego trasladado al Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja. Un año después y dos cirugías reconstructivas, el pequeño juega y vuelve a sonreír. Ahora lleva su vida con normalidad, pero la tragedia tiene más de una secuela. Te cambia la vida. Es algo que no lo puedes evitar. Es algo insuperable. Marjulia es esta ciudadana venezolana de 35 años que radica también hace un año en el Perú. Madre de dos niños, vio como la vida de Yesimar, la menor de solo año y nueve meses, se le iba de las manos. Otro descuido le cambió la vida a su familia. Él se acerca, se alola a la cocina e inmediatamente se vino todo completo, pero ella es como una niña tan chiquitica, tan bebita. Se le vino encima y el aceite se le vino todo a ella. Este accidente ocurrió hace tan solo un mes. Marjulia nos comparte este video, el mismo que muestra el rostro angelical de la pequeña. Lamentablemente las huellas de la quemadura le hicieron perder su hermoso cabello dorado. Tengo, porque pude prevenir esto en el momento de que ellos entraran en la cocina, cerrar la cocina y estarme cocinando mi comida, pues no estar ahí cerca de eso. Ambas familias con necesidades tan diferentes y al mismo tiempo golpeadas por la misma tragedia. Un descuido que se pudo evitar y que en el Día Latinoamericano para la Prevención de Quemaduras nos lleva a la reflexión de una problemática que desde el mismo hogar podemos erradicar. En el Instituto se reciben aproximadamente un paciente al día, es un promedio de 300 pacientes al año. Y son pacientes que acuden a este instituto, son los más complicados, los más graves, es decir, que tienen quemaduras más extensas. Los hijos de Lili y Marjulia, así como otras decenas de casos, se atienden en el Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja. Un equipo médico especializado en enfermedades de alta complejidad y cuenta con la tecnología para atender a este tipo de pacientes que muchas veces llegan hasta con el 40% de quemaduras en su piel. El 70% de los casos se pudieron evitar. De cada 10 casos, al menos 7 las quemaduras fueron causadas por líquidos hirviendo. Pero lo que nos llama la atención es que de estos 10 pacientes, al menos 9 estuvieron siendo vigilados por sus padres. Es decir, se pudo prevenir. Habíamos calculado una quemadura de poca extensión, tipo 20% o 15%. La etapa aguda nada más puede costar entre 70.000 y 100.000 soles, ¿no? Si usted saca la cuenta, si vale más invertir en prevención que en tratamiento, obviamente la prevención es mucho mejor y encima no deja las cicatrices imborrables, ¿no? Pero como nadie está libre de una desgracia, siempre es bueno estar informados. En caso de una quemadura, ya sea por fuego o líquido hirviendo, los especialistas recomiendan. La zona quemada o en general todo el cuerpo, ponerlo sobre agua corriente o agua del caño fría por 20 minutos. El motivo de eso es disminuir la profundidad de la quemadura. Es decir, detener el avance del calor en las capas de la piel. Luego envolverlo en una sábana limpia o seca y luego trasladarlo a un centro de salud. Este mismo centro médico especializado lanzó la campaña No Más Niños Quemados, que busca generar conciencia de que este tipo de situaciones se pueden evitar. No obstante, garantiza una adecuada atención gracias a un equipo médico que trabaja de manera integral con medicina física y psicológica en el proceso. Un tratamiento que puede llegar a durar varios años. Todo un equipo médico y profesionales que sacan adelante a estas criaturas para poder conseguir los resultados que estamos teniendo. En el Día Latinoamericano para la Prevención de las Quemaduras vale la pena dejar en claro que si se dedica tiempo y recursos en evitar una tragedia, se puede anticipar a situaciones que podrían dejarte una huella imborrable para toda la vida. Una cifra que llama poderosamente la atención porque son nueve de cada diez los casos que pueden evitarse. Están bajo la vigilancia paterna, materna y ahora hay que entender también que los padres que se están trabajando, tienen mil ocupaciones y no tienen otra persona que los pueda cuidar. Son accidentes, lamentablemente, pero podemos prevenirlo. Y cientos de pequeños del Instituto, el niño de San Borja, que padecen enfermedades de alta complejidad y requieren cirugía, necesitan sangre. Sí, y por eso este 30 de octubre, es decir el miércoles, pueden donar sangre y plaquetas para estos pequeños que en su mayoría provienen de provincia. Se pueden acercar hasta esta institución desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde.